¡Hola! ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a su canal Aventuras Profeary. En esta ocasión continuamos descubriendo Honduras. Nos vamos específicamente hasta el departamento de Francisco Monazán. Les pido por favor que me acompañen en esta nueva aventura. ¡Vámonos! Me encuentro a 24 kilómetros de la ciudad capital. Aproximadamente 1.404 metros sobre la ciudad capital. Les pido que me acompañen a conocer el bello municipio de Santa Ana. A unos 6 kilómetros del rótulo que anuncia el ingreso al municipio. Por la misma carretera que conduce al municipio de Ojojón. Al sur de la capital de Honduras y en las faldas del Cerro de Hula. Justo en medio del parque eólico más grande de todo Centroamérica. Donde las majestuosas turbinas de viento sorprenden a propios y a extraños. Justo aquí se encuentra la cabecera de este pequeño municipio llamado Santa Ana. Se cree que los primeros asentamientos humanos en esta zona datan del año 1791. En ese entonces este lugar pertenecía al Curatorio Ojojón. Cuando se hizo la división política en el año 1889. Este se constituye como un municipio del distrito de Sabana Grande. Aunque algunos pobladores creen que la fecha de fundación de este lugar como municipio data del año 1881. En la actualidad Santa Ana de Hula pertenece al departamento de Francisco Morazán. Continuemos disfrutando de este lugar. Con el geocódigo 0822 y una extensión territorial de aproximadamente 65.92 kilómetros cuadrados. Este lugar está conformado por 6 aldeas y 56 caserinos. Actualmente el municipio de Santa Ana posee una población que ronda a los 17.000 habitantes. Mismos que sustentan su economía gracias a la producción de granos básicos como maíz y frijoles. Producción de café, producción de hortalizas y fabricación de hermosas piezas de artesanía. Un dato bastante curioso sobre este municipio es que tanto la Iglesia Católica como el Palacio Municipal están ubicados justo al costado de la carretera principal que conduce a Ojojona. Esta peculiaridad se puede explicar según algunos pobladores de mayor edad a que el municipio fue construido sobre un camino real. Y es por ello que se puede observar que el lugar se ha ido expandiendo a lo largo de toda la carretera. Al grado de que las nuevas construcciones poco a poco se van acercando cada vez más a Ojojona. Este es el pequeño pero encantador municipio de Santa Ana. Un pueblo de raíces lencas que posee una gran riqueza colonial. Así lo deja ver su historia, sus casas construidas de adobe y su templo religioso. Es un pueblo que posee un clima muy agradable, con fuertes ráfagas de viento y con una temperatura que puede bajar sin importar la hora del día, llenando el lugar con una densa capa de neblina, modificando así el paisaje y regalando vistas que simplemente son mucho más que impresionantes. Son como las 4 de la tarde y ya casi no se mira de la neblina que hay en esta zona. Y a propósito de la neblina, en el año 89, a eso de las 10.40 de la mañana, se escribió una de las historias más trágicas de la aviación hondureña. El vuelo 414 de Tanzata, que tenía programación de San José, Costa Rica, Tegucigalpa, se estrelló en una de las zonas de acá del municipio de Santana, específicamente en la zona de las Mesitas, Cerro de Hula. Los pobladores cuentan que escucharon un gran estruendo y que ese día llovía mucho y que había poca visibilidad y que en consecuencia de esto, la aeronave se precipitó. Lastimosamente, 131 pasajeros perdieron la vida. En ese lugar, actualmente, hay un monumento en honor a las víctimas mortales que hubo ese día. Lastimosamente, esta trágica historia se volvió a repetir el 14 de febrero del 2011, cuando el vuelo 731 de Central American Airways, cuya trayectoria era San Pedro Sula, Tegucigalpa, se estrelló en la zona del Espino, dejando un saldo de 14 muertos. A pesar de que la luz del día se desvanecía en el horizonte y que la noche se apoderaba de aquel lugar, decidí encaminar mis pasos hasta el monumento construido en honor a la memoria de quienes, en aquella triste mañana del 89, partieron de este mundo en ese trágico accidente. Con estas imágenes me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a que se suscriban a mi canal Aventuras Profe Eli. También que le des like a mi página de Facebook, Profe Eli Calix. Recuerda que nos encontramos en algunos días con un video nuevo.